bienvenidos queridos y queridas pirrinautas a un nuevo vídeo bueno estamos acá si vamos a clickear el link de la verificación técnica vehicular si de la btb de acá de cava si esta btb es para aquí para cava recordamos si para los que necesiten hacer el trámite acá en cava bueno este acá les dice una serie de requisitos a cumplir si para hacer el día de la verificación estos estos números son las patentes correspondientes a cada mes si en mi caso tengo el 3 o sea que me corresponde hacerla en marzo si por eso yo ya tengo preparado la animación tengo preparada la animación ya con el mes 3 y con mis datos si por eso bueno voy a tratar de explicarles cómo se entran bueno acá se ven en el tema de los requisitos y todo eso disculpen que estoy trabajando con esta pantalla un poco chiquitita pero bueno estamos laburando desde el teléfono así que bueno vamos a ver los pasos para realizar el trámite bueno aquí yo ya tengo seteados mis datos sí con mi patente que es a 113 car de hecho ustedes pueden clicar ahí en el primer link que les pase sí y les va a ir dirigiendo si los va a ir llevando pues bastante intuitivo el tema tengo problemas con esa palabra así que bueno acá te van a pedir una serie de datos como los mails si tu mail tu número de teléfono tu número de documento dirección todo eso es obligatorio son datos sensibles obligatorios que te piden a la hora de hacer el trámite bueno acá te va a pedir el tipo de vehículo no yo tengo una moto y es de uso privado si por más que la uses para otra cosa vos pone uso privado sí porque si no es un despelote de otra manera recordamos que están 1500 y algo pero bueno ahora lo vamos a ver en el final del vídeo es importante seguir todos los pasos porque si no después volver a empezar es es bastante engorroso sí bueno acá puedes elegir la forma de pago si por internet o centro de pago habilitado puede ser pago fácil ripsa y rápido no bueno acá ven ven en el costo mil quinientos treinta y pico y cuatro mil y pico para los autos sí bastante carito siempre como siempre ninguna para el lado del pueblo bueno acá puedes elegir son siete plantas y en cava siete plantas verificadoras yo en mi caso elegí la de entrenador que está acá no más está cerquita de casa y que ya ha ido la la vez pasada si tenés te va a tirar un calendario los que están acá en verde sí que ahora les vamos a mostrar estar acá en verde son las fechas disponibles ven acá les dice bueno tronador las diferentes plantas los grises son los que están ocupados y los verdes son las fechas que están disponibles si yo bueno elegí marzo creo que es 12 de marzo así que bueno este eso tengan paciencia porque a veces se traba se le se traba el sistema y bueno tarde un cachitín pero a veces bueno porque hay demanda o ese tema así que bueno ven les tira la fecha mi caso es el 12 de marzo aquí en la paternal que es medianamente cerca de donde yo vivo bueno y acá podés luego de eso elegís el horario es cada 15 minutos si yo ese día tal vez me tomé franco así que elegí al mediodía para descansar un rato a la mañana así bueno acá tenés que completar estos datos si para que te envíen la boleta para que vos puedas pagar o sea la factura para que vos puedas pagar si con estos datos el cuid del consumidor final quit también podés elegir o número de documento si yo en mi caso puse el documento como es consumidor final así que bueno se va llenando esto aprovecho mientras voy llenando estos datos en darle gracias a todos si los que vienen siguiendo el canal así que bueno gente suscríbanse que bueno esta comunidad va creciendo de a poquito y bueno y esperamos evacuar dudas sobre este tipo de trámites que a veces son engorrosos este y que cuestan hacerlos y a veces se traban y uno se frustra y tiene ganas de tirar todo a la mer pero bueno lo vamos haciendo así que bueno eso ponemos las direcciones la dirección vamos completando los datos con paciencia porque éste la verdad que es un poco lento bueno ya completados todos ese tipo de datos acá les van a dar las opciones de pagos y que pueden elegir efectivo de ojo en banking sí pago electrónico así que bueno yo tengo moto así que pago mil 500 como todos los 500 y pico de pesos así que bueno queridos y queridas perinautas gracias y espero haber evacuado dudas hasta luego